Los jueves volvemos aquí para dar los datos de la evolución de la epidemia. Hoy, si me van a disculpar, tendré que ser un poco más rápido, porque tengo un compromiso a las 7 y media, tendré que acabar hacia las 7 y cuarta aproximadamente. ¿De acuerdo? O sea que si no les importa, intentaremos ser un poquito más breves. Bueno, a fecha de hoy, la evolución de la epidemia en España sigue siendo similar a la que estamos observando estos días. Es verdad que hay algún signo de ralentización en los incrementos que se están viendo en diferentes comunidades autónomas, pero, desde luego, no son para nada muy valorables hasta que no veamos si se consolidan o no esa reducción. En todo caso, la reducción del incremento no implica que no siga incrementándose, con lo cual debemos de seguir actuando en la misma línea que se está actuando hasta que consigamos pasar ese pico y empezar a observar una clara tendencia descendente, lo cual difícilmente podremos observar antes de al menos 7 u 8 días. Los datos en España, como estaba diciendo, aunque van ralentizándose un poquito, siguen siendo datos malos, tenemos que reconocerlos. Tenemos una incidencia acumulada en 14 días con sobre 100.000 habitantes de 468 casos, lo cual son muchos. Como recordarán, los umbrales que estamos utilizando están muy por debajo de estos y los que se utilizan a nivel internacional también, lo cual implica una incidencia muy alta para lo que nos gustaría observar. El número de fallecidos en los últimos siete días es de 790 casos. 790 personas que han perdido la vida en los últimos siete días. Puede haber, por supuesto, algún retraso y estos datos, como saben, se van actualizando día a día, pero incluso aunque se actualicen son cifras ya muy elevadas que, como saben, además van a seguir manteniéndose en esos valores, aunque consigamos controlar la transmisión entre hoy, mañana y los próximos dos o tres días, porque saben que el efecto sobre las hospitalizaciones, las UCIs y la letalidad es siempre un poquito más a largo plazo. Por supuesto, eso se observa también en la ocupación de camas hospitalarias, que va creciendo, como siempre les digo, muy poquito a poco, pero de forma continuada. Ya estamos con una ocupación hospitalaria del 14,2 prácticamente y una ocupación de las camas de UCI del 25,8, es decir, prácticamente el 26%. Es verdad que va muy progresivamente, pero va aumentando. Tenemos comunidades autónomas, varias que están claramente por encima de los 35, incluso muy alrededor de los 40, varias ya además por encima del 40% de ocupación en las UCIs, lo cual son datos que obviamente implican que la atención hospitalaria rutinaria está ya muy, muy afectada y en algunos casos, en algunos hospitales concretos, podría estar incluso completamente parada. Con lo cual, aunque a nivel global todavía no haya ningún riesgo grave, sí que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque en muchos puntos concretos esta situación, desde luego, ahora mismo no es nada favorable. Por supuesto, todo esto implica que la mejor manera de controlar la ocupación de nuestras camas de UCI, nuestra letalidad, es reducir la transmisión. Y eso tenemos que hacer y tenemos que hacerlo además rápido. Yo creo que todos recordarán en los meses de marzo, sobre todo en marzo, cuando ante los riesgos que suponía la transmisión de coronavirus para el sistema asistencial, se tuvo que hacer un esfuerzo para controlar la transmisión incluso más allá y de forma más rápida de lo que hubiéramos esperado de una forma en un primer momento. En cuanto a la capacidad de detección, sigue siendo muy alta, lo cual, por supuesto, pese al número alto de casos que estamos detectando, está permitiendo que la ocupación de las UCIs, siendo muy preocupante, todavía no esté en los niveles de riesgo que sufrimos en marzo y en abril. Ahora mismo se están realizando 2.262 PCRs por cada 100.000 habitantes cada semana, lo cual es un número de PCRs muy elevado de los mayores a nivel europeo. La positividad, en cambio, sigue siendo alta, lo que implica que, a pesar del esfuerzo diagnóstico enorme que estamos haciendo, sigue habiendo una transmisión muy por encima de lo que nos gustaría. La positividad es del 13,7 a nivel global, pero, de nuevo, con variabilidad muy importante y comunidades que están alrededor del 4, comunidades que están por encima del 30% de positividad, lo cual, obviamente, tiene que ver con las medidas que se tienen que implementar en diferentes lugares, tanto la incidencia como la ocupación en UCIs, como muchos otros indicadores que aparecen en los diversos documentos de actuación que se han ido aprobando en las últimas semanas. La valoración de todos estos indicadores nos permite entender que la situación en los diferentes territorios, aunque nada buena en ninguno, salvo quizás las Islas Canarias, no es exactamente igual y, por lo tanto, las acciones pueden tener cierta variabilidad. La letalidad sigue siendo alrededor del 1% en la situación actual. A nivel global de toda la epidemia se mantiene en alrededor del 3%, lo cual, obviamente, es un buen dato dentro de la situación grave en la que nos encontramos, pero no deja de ser un dato más, porque, en realidad, el número bruto de fallecidos sigue siendo muy importante. Si no les importa, lo voy a dejar aquí. Si hay algún aspecto concreto que les interese aclarar, lo podemos aclarar en las preguntas. Sí, se oye. El primero que va a preguntar es Javier Martínez, de Infolibre. Hola, buenas tardes. Un momentito, un momentito, que te acercan el micrófono. Bueno, le quería preguntar que hace unas semanas usted hablaba de una estabilización, incluso un descenso de los datos. Ahora la situación es completamente distinta y ahora sí vamos a la par que otros muchos países europeos como sabe. Quiero preguntarle si con estos datos entiendo que no tercera ola, que a lo mejor muy precipitado, pero sí de un nuevo ciclo influido por otros factores, como puede ser, por ejemplo, el frío, que hay cada vez más personas dentro de interiores y demás. Y también quiero preguntarle si, pese a que ahora estamos un poco a la par que Europa, hemos pasado un agosto y un septiembre con datos muy superiores a otros países de nuestro entorno. Quiero preguntarle en este sentido si sabemos ya si hay alguna razón para explicar esta excepción española, que no ha llegado a esta segunda ola bastante antes que otros países. Muchas gracias. Bueno, conclusiones no podemos sacar, no tenemos razones concretas, tenemos hipótesis. Hipótesis sí que podemos sacar muchas, igual que es una hipótesis el que ahora mismo, probablemente debido al clima, pero sigue siendo una hipótesis, se está sufriendo en toda Europa un incremento muy rápido en el número de casos. Pero, de nuevo, es un incremento muy rápido que aquí en España se observa con más lentitud. Quizás porque venimos, lo que usted decía, de muchas semanas, desde finales de julio o primeros de agosto, con un incremento progresivo, que es cierto que no era homogéneo en todo el territorio, sino que se iba produciendo expensas de situaciones muy comprometidas en algunas comunidades autónomas y que iba variando a lo largo de estos meses y que ahora mismo nos ha puesto en un punto de partida más alto, pero al mismo tiempo, probablemente, probablemente, y de nuevo es una hipótesis, las medidas que se han ido aplicando durante todo ese periodo veraniego, estamos yendo más despacio hasta ahora que otros países europeos. No sabemos si va a continuar esta tendencia un poquito más lenta o si de pronto explotará o si de pronto bajará. Sí que es cierto que la evolución de la epidemia en estas últimas semanas, en las últimas siete semanas, nos muestra que hubo un periodo claro de descenso de casos, pero, como ya se dijo también en su momento, este descenso claro, obviamente, invitaba al optimismo, lo cual quizás era un poco arriesgado, pero lo cierto es que también se explicó claramente que no sabía si era un descenso o si estábamos en un periodo de esas ondas, que de subida y bajada, que se suelen dar cuando se estabiliza o empieza a descender una curva. Todo esto, claramente, ahora mismo estamos en una fase de ascenso, esperemos que dure poco, pero, de nuevo, es una esperanza, es lo que nos gustaría, pero no tenemos ninguna, no tenemos mucha confianza en que eso vaya a ser así. Sí. Luego, el otro punto que comentaba, sí, ¿por qué en España hubo la transmisión antes? Bueno, España es un país primero con unas costumbres y una forma de relacionarnos, y sobre todo en verano, diferente a otros países. Tenemos una movilidad interna que es probablemente superior a la de casi todos los países europeos. De hecho, no tengo ahora mismo en la cabeza exactamente qué estudio fue, pero sí que hay información sobre movilidad interna en periodos vacacionales, y en España la movilidad parece ser mayor que en muchos otros países europeos, y eso, desde luego, no ayuda al control de la transmisión. Tenemos una forma de relacionarnos en grandes grupos familiares y en grandes grupos de amigos probablemente mayores que en la mayor parte de países europeos. Y, además, España tuvo, por lo bien que iba la pandemia durante los meses de mayo y junio, hizo una apertura gradual del turismo que hizo que, además de nuestra movilidad interna, tuviéramos también una movilidad a partir de personas que venían de otros países. Todo esto puede explicar que durante el verano hayamos tenido una evolución diferente. También lo puede explicar el que tuviéramos aquellos brotes que tuvimos en algunos grupos de trabajadores muy concretos a final de julio, primeros de agosto. Esto, desde luego, también lo puede explicar. No tenemos nada más que hipótesis. Certezas no vamos a poder dar ninguna. Pero son hipótesis que, en principio, son relativamente plausibles, que, aunque no podamos probarlas, sí que probablemente explican, al menos, una parte importante de cómo se ha comportado la curva en España. Adaya González, de la Agencia EFE. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, en otros países de Europa, Italia ha cerrado cines, teatros, Francia ha declarado un nuevo confinamiento. ¿Cree que España está tomando medidas más laxas que el resto? ¿Estamos abocados a un nuevo confinamiento? También quería preguntarle si hay evidencia científica de hacer confinamientos por días, tal y como quiera hacer la Comunidad de Madrid, que es una posibilidad que no está contemplada en el decreto de alarma y me gustaría saber qué margen de maniobra tiene el Ministerio de Sanidad en este asunto. Y luego, por último, también si dispone de datos de la incidencia de la gripe y si ya se están empezando a notar casos de mezcla con casos de coronavirus. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las medidas que están tomando otros países, como comentaba ahora mismo, la evolución en otros países de Europa es mucho más rápida de la que está sucediendo en España. Y España lleva más tiempo implementando medidas o implementándolas de forma más contundente, más controlada, diría yo. Es cierto que se pueden plantear muchas medidas. Algunas de ellas se aplicaron en el primer periodo, en marzo y en abril, con una eficacia clara, pero sin que podamos achacar específicamente a cada una de ellas cuál ha sido su efecto. Sabemos que todas juntas tuvieron un impacto muy importante. Podemos, por la plausibilidad, no porque haya evidencia, por la plausibilidad, digamos, biológica, técnica, que hay algunas que probablemente tienen mucho más impacto que otras, pero lo cierto es que no hay evidencia sólida de cuál es la que realmente produce más efecto o no. En España, al igual que en las escuelas, en los sitios donde se imparte cultura, los cines, los teatros, se están tomando medidas de control y de prevención de riesgos muy, muy importantes. El hecho de cerrar centros culturales, teatros, cines, no es normalmente por el hecho del cine o del riesgo asociado al espectáculo en sí, sino normalmente por los riesgos asociados a las entradas, las salidas y el post-cine, o pre-cine, o post-teatro, o post-teatro. La gente, una vez que va al teatro, no se recoge directamente en casa. Se van, se juntan, hablan, se van a los bares, etc. Y todo eso, obviamente, se interesa no favorecerlo. Pero, al mismo tiempo, tampoco podemos, por así decir, estigmatizar, culpabilizar a un sector o afectar a un sector que está haciendo las cosas, desde nuestro punto de vista, bien. Se está haciendo muy bien y, de hecho, no se ha detectado prácticamente, algún caso habrá, no recuerdo ahora mismo, pero no se ha detectado prácticamente ningún riesgo específico en cines y teatros, por ejemplo, ninguna transmisión concreta. No quiere decir que en algún momento no pueda tener que hacerse. Siempre está la opción. Pero ahora mismo yo creo que, tal y como estamos en España, quizás no vaya a mejorar la transmisión sustancialmente, sino que lo que probablemente lo va a mejorar es aplicar las medidas que se están aplicando. Pero, bien, la cuestión no es ir proponiendo nuevas medidas constantemente, porque llega un momento en el que las medidas son las que son y no hay más, sino las que se van proponiendo aplicarlas correctamente. Y esa es probablemente la mejor medida que podemos tomar. Si se decide que hay que hacer una restricción de la movilidad nocturna, que sea real, que se aplique de verdad. Si se decide que no se pueden hacer reuniones de grupos de más de seis personas que no sean convivientes, aplicarlo y aplicarlo correctamente. Si se decide que hay que llevar mascarillas, que no se pueden hacer partidos de fútbol con espectadores, que se aplique y se aplique, de verdad. Yo creo que es la mejor medida que podemos ahora mismo aplicar. No podemos ir aplicando medidas siempre de forma reactiva a lo que hagan otros o digan otros países. En España se valora cada medida que se propone, al igual que lo hacen otros países, pero lo cierto es que en muchos momentos durante esta pandemia las presiones son muy grandes y en algunos momentos, aunque siempre hay razones para implementar medidas, pues ha podido haber dudas para implementarla o no. Y esas dudas en algunos casos acaban disipándose por lo que hacen otros. Y yo creo que a veces tenemos que tener un poquito más de cuidado y de control por dos lados. Por los que las tomamos o las proponemos, tener la capacidad de autocontrolarnos al proponerlas cuando sea necesario y lanzarlas o proponerlas cuando sea necesario. Y por parte de otros sectores que pueden influir en la decisión, a veces tener un poco de templante y decir, bueno, el que en Italia lo hagan, vamos a valorar cuál es su situación, vamos a valorar cómo funciona y veremos si es necesario hacer presión para que se tomen o si consideramos que hay que hacer la presión. Yo creo que eso por un lado. En cuanto al confinamiento de días concretos, cualquier confinamiento va a tener algún efecto, sea de dos días, sea de tres, sea de cuatro, sea de siete, sea de catorce. Es cierto que los hay que van a tener un impacto mayor, los hay que van a tener un impacto menor. Depende de muchos factores. Primero, de cómo se aplique de bien, del territorio al que se le aplique. Ahora mismo podemos aplicar el confinamiento a territorios para evitar que de ahí se exporte a otras zonas o también se puede aplicar para protegerlos de que llegue de otras zonas, dependiendo de su situación particular. Yo creo que un confinamiento muy corto no es suficiente. Creo que en la situación en la que estamos se tiene siempre que intentar dar un paso grande con cualquier medida de control que hagamos. Dar pasos tímidos no es probablemente la forma que más impacto vamos a tener con las medidas que se proponen. Pero tampoco voy a entrar yo en discusión si una medida, aunque tenga un impacto menor, hay que modificarla mucho o poco. Yo creo que hay foros. El ministerio, yo creo, no estoy seguro, porque estos son los aspectos legales que a mí se me escapan un poco, pero yo creo que algún margen de influencia para modificar las medidas de confinamiento tiene. No recuerdo ahora mismo textualmente lo que dice el Real Decreto. Me parece que especifica que las medidas se tienen que tomar por periodos de siete días, si no recuerdo mal. Por lo tanto, algún margen, desde luego, de influir hay. Pero, dicho eso, lo cierto es que, aunque no vaya a tener todo el impacto que nos gustaría, un confinamiento de pocos días, también tiene algún efecto. No el que querríamos, pero tiene alguno. En la línea de lo que planteaba la agencia EFE, nos llega una de las preguntas de Ángel Luis, del Mundo, que insiste, si no se logra contener la transmisión con las medidas actuales, ¿cuál sería el próximo escenario? ¿Qué plazo máximo tendríamos para observar un descenso importante antes de que la situación se desborde? Bueno, yo creo que las medidas, a veces algunas, yo entiendo que tienen que hacerse estas preguntas, pero a veces yo creo que se hacen un poco, con una inocencia un poco forzada. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero yo creo que las medidas que se pueden implementar y que no se han implementado todavía, todos las conocemos. Yo creo que a todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario, y yo creo que a todo el mundo le planea la sombra del cierre de las escuelas, lo cual sería, yo creo, que lo último que se debería proponer y tratar de evitarlo por todos los medios, las escuelas, las universidades. Yo creo que a todo el mundo le planea la sombra del cierre de toda la actividad no esencial. Y yo creo que no es necesario, las he repetido, pero yo creo que no es necesario. No me parece que ese es el punto. El punto es si esas medidas se han descartado o no. No se ha descartado en ninguna medida, en ningún momento. Lo que hay es que se van implementando progresivamente. Y tenemos que tener claro que ahora mismo se están implementando muchas y muy duras. Cada vez quedan menos. Tenemos que aplicar la medida adecuada en el momento adecuado. Es verdad que cuanto antes y más duras, mejor, pero el impacto no es solo en la salud, que sería beneficioso, sino en todo el resto de las actividades sociales y económicas. Por lo tanto, tenemos que ser cautos a la hora de proponer medidas sin valorar cómo han funcionado las que ya hemos propuesto que son muy eficaces o que deberían de ser muy eficaces. Es verdad que a veces hay que implementarlas. Si necesitamos bajar mucho más rápido, habrá que implementar medidas más contundentes. Si vemos que se nos va a desbordar realmente la ocupación en UCI es la ocupación hospitalaria. Obviamente, habrá que bajar más rápido. Ahora mismo, desde el domingo, si no me equivoco, o desde el sábado, está en vigencia el estado de alarma. Y, por lo tanto, no han pasado ni cuatro días. El cuarto día es hoy. Tenemos datos de referentes ayer. Yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado y de calma. Y sabiendo que las medidas están siempre ahí disponibles. Y que cuando haya que aplicarlas, se aplicarán. Dar también un margen, aunque sea mínimo, para valorar el posible impacto de las medidas que se implementan. Hola, Javier García, de Televisión Española. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría, si nos puede confirmar lo que estamos conociendo en estos momentos, que parece que la Comunidad de Madrid dice que el Gobierno le ha autorizado a esos confinamientos solo los fines de semana. ¿Cuál sería la fórmula que se va a aplicar? Y, por sus palabras, conocer su opinión, no andar en ella, porque parecía que no estaba muy de acuerdo con este hecho en tanto en cuanto es más útil confinamientos más largos. Eso significa que estaría discrepando con la opinión del ministro en este sentido. Y luego, que nos especifique también qué riesgos tiene en concreto confinar menos días. Hablaba de que ambas opciones tienen su efecto, pero cuáles son los riesgos a los que se expone la pandemia en este sentido. Y luego, por último, conocer su valoración sobre este estudio que ha salido hoy, que habla de una nueva cepa del virus que habría tenido su origen aquí en España. Gracias. Bueno, en cuanto a los confinamientos de Madrid, la verdad es que no lo sé. Yo estoy ahora aquí, no sé qué se ha decidido hace un momento, y no puedo hablar mucho más porque no sé ni la fórmula que se ha utilizado ni qué es lo que se ha decidido. Por lo tanto, complicado. Si discrepo o no con el ministro, en absoluto. Acabo de decir hace un momento que un confinamiento de menos días tiene menos efecto, pero tiene efecto. Un confinamiento de siete días tiene más. Pero voy a decir otra cosa que espero que no confundan con una discrepancia con el ministro. Si confinamos tres meses, el efecto será mucho mayor. No me confundan esto con una discrepancia con el ministro, por favor. Se están buscando medidas adecuadas, lo más ajustadas posible y que tengan el mayor impacto posible en la transmisión de la enfermedad, sin que ello tenga un impacto excesivo en otras áreas de la vida. Entonces, no es fácil llegar a esa balanza. Y yo entiendo que el que unas medidas tengan un impacto mayor que otras no implica que las que tienen un impacto menor no tengan también ese beneficio. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser un poco de cuidado. ¿Riesgos por confinar menos tiempo? Hay un beneficio menor. Riesgos específicamente no hay. El mayor riesgo que puede haber es quizás el pensar que tras un confinamiento corto ya no existen riesgos y por lo tanto puedo salir a la calle sin mascarilla, irme de jorra con mis amigos, etc. Pero yo creo que nuestra población es suficientemente madura como para entender que eso no es así. Por lo tanto, riesgos no hay. En cuanto al estudio que comenta, yo hoy he leído, ahora cuando bajaba he mirado un WhatsApp y me han mandado, a lo mejor lo han conocido hoy en los medios. En este estudio tenemos información hace por lo menos, yo creo recordar, como mínimo alrededor de 15 días. Es un estudio en el que han participado porque han dado muestras y han hecho análisis en España, pero en el que se ha realizado, no recuerdo ahora mismo si es en Suiza o en Austria, ha sido la unidad que ha hecho el desarrollo principal de ese estudio en la parte europea, que es la que se entiende que tiene interés. No he tenido acceso a los detalles del estudio, sí que tuve un resumen preliminar, pero no he tenido acceso a los detalles del estudio y lo cierto es que tampoco he hecho una búsqueda literaria profunda porque no he tenido ni tiempo, ni tampoco es un aspecto que vaya a cambiarnos la forma de controlar la epidemia. Pero sí que me gustaría tener acceso a los detalles, sobre todo de las muestras que se han analizado, de quién eran y qué métodos ha seguido para seleccionarlas, porque con la información que han podido leer en la prensa, eso que les he dicho que he leído ahora mientras bajaba, con la información que ha salido en la prensa, pueden valorar perfectamente, que es un estudio que se ha hecho fuera, que muy probablemente, me gustaría equivocarme, pero bueno, es una opción que tenemos que valorar, podría haberse seleccionado muestras de turistas o que los turistas tuvieran más probabilidad de ser muestreados. No lo sabemos. Yo hasta que no pueda valorar ese aspecto, no podré valorar si realmente esta cepa, que sí que se ha distribuido por Europa, lo deja claro el estudio, se ha distribuido, Pedro, pero hasta que no sepa qué porcentaje del total de muestras representan estas y qué sesgos puede haber en la selección, yo no puedo valorar si es la cepa mayoritaria en Europa o no. Es muy posible que lo sea. Los equipos que han hecho estos estudios son equipos muy potentes y es muy posible que lo sea, pero lo cierto es que hasta que no se valore, yo prefiero no tomar un partido o tomar una posición concreta sobre cuál ha sido el rol de esta cepa de Lleida en Europa. También les voy a decir una cosa, a Lleida llego de algún sitio. ¿Vale? Milen Rebacha, del Diario.es. Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo un poco las preguntas del compañero y lo que ya ha comentado de que un confinamiento corto es menos efectivo que uno largo, ¿por qué en el decreto se puso los siete días mínimos? ¿Cuál es el criterio para que sean siete, no diez, como el tiempo de cuarentenas, etcétera? Y, bueno, luego le quería preguntar sobre el toque de queda. Usted acaba de decir que llevamos cuatro días con él. ¿Cuánto calcula que podremos ver efectos? Y si no vemos efectos, habrá que pensar en unas medidas igualmente duras. ¿Cree que se va a ver claramente un pico como lo que vimos en marzo después del confinamiento? ¿O vamos a tardar mucho más en ver efectos del toque de queda? ¿Cuál es un poco el cálculo? Y un poco relacionado también, últimamente se está hablando mucho de que las Navidades están cerca y de salvar la Navidad, ¿no? ¿Qué opina usted de tomar medidas en noviembre más duras, como insinúan algunos expertos o algunos dirigentes, más duras ahora para llegar a diciembre, más tranquilos, y además ahorrarnos los riesgos de las reuniones familiares, bueno, partir de una situación mejor, digamos? Vale, muchas gracias. Bueno, los efectos de la restricción de la movilidad nocturna, yo creo que se podrán ver probablemente, si se ha aplicado bien, si se ha aplicado mal, no veremos ningún efecto. Si se ha aplicado bien, probablemente los veré. Empezaremos a ver, nosotros calculamos que alrededor de una semana poco más. Sabemos que los retrasos se han ido reduciendo en las últimas semanas, hubo un periodo en que se incrementaron un poquito durante el mes de final de agosto, durante algunos días de septiembre, todo el mes de septiembre, pero es cierto que ahora mismo se está recuperando en parte algunos de esos retrasos, no todos, por lo tanto tenemos que ser un poco precavidos y no pensar que lo que está pasando ahora lo vamos a ver ya, lo veremos en un plazo de cinco, siete días, quizás ocho. Yo creo que hasta el lunes, el martes que viene, no será fácil ver mucho el efecto de lo que se está haciendo ahora, que espero que tenga un resultado importante. ¿Por qué el confinamiento de siete días? El confinamiento se puede extender, las propuestas de confinamiento perimetral que se puedan hacer, las comunidades las pueden extender más tiempo y las pueden aplicar a territorios más concretos y las pueden hacer con una duración en el territorio global de la comunidad autónoma y más largas en territorios más concretos de mayor riesgo. Es verdad que esto, y lo entiendo perfectamente, puede confundir a algunas personas o puede confundir a la gente que se mueve entre territorios y que puede generar algún problema de entendimiento, pero también es cierto que si lo planteamos desde el otro lado, las áreas que funcionan bien, que están yendo, que están evolucionando bien, tampoco hay por qué penalizarlas. Entonces, yo entiendo que no es fácil, no es difícil, pero aquí estamos jugando, y esto tiene relación con las Navidades, a un balance entre el control de la epidemia y el impacto socioeconómico que todas las medidas tienen, que tienen un impacto muy importante en la salud también. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de minimizar la transmisión lo más posible, minimizar la letalidad lo más posible, que la tenemos suficientemente baja actualmente, en términos proporcionales, en porcentajes, no en números. Sabemos que tenemos muchos casos y obviamente eso es importante. Y tenemos que hacer valoraciones en las que los epidemiólogos sanitarios, soy médico epidemiólogo, quizás no tenemos todas las respuestas ni toda la experiencia y tenemos que combinar, o otros expertos tienen que combinar nuestras propuestas de control con otros factores, otra información de evolución de la economía, de evolución del paro, de efectos en la salud mental de las personas, de letalidad por otras causas que no son esta epidemia y que por esta epidemia se están probablemente incrementando. Entonces, todo eso tiene que ir en el mismo cesto. Hay algunos que consideran que es mejor hacer un parón completo de un periodo determinado, el problema es que no sabemos exactamente cuánto necesitaríamos, y hay otros que consideran que es mejor hacerlo un poco más evolutivo, un poco menos duro, siempre manteniendo un control de la epidemia. Lo cierto es que la epidemia ahora mismo no está muy controlada y por lo tanto la posibilidad de hacer controles o parones muy importantes siempre tiene que considerarse una situación como esta. No creemos que todavía se tenga que tomar esa decisión, pero desde luego son medidas que están ahí disponibles, cuando tengan que hacerse tomarán. Si las cosas se hacen bien, es muy probable que no sea necesario, si no es posible que sí. Si esto se tiene que hacer para salvar las Navidades, yo creo que, vamos a ver, está muy bien el romanticismo y todas estas cosas, pero yo creo que ahora estas cosas, llevamos ya meses entendiendo que algunas de estos aspectos que son muy importantes, las tradiciones, los eventos sociales son muy importantes, pero yo creo que algunos de ellos debemos de analizarlos con la cabeza un poquito más fría. No digo que no se tenga que hacer, ya digo muchos factores a valorar y algunos de ellos, desde luego, los epidemiólogos de la salud no los controlamos, pero yo creo que tenemos que tener siempre la cabeza muy fría y tratar de quitar el romanticismo a nuestras decisiones, al menos nosotros, no la población. Manuel Vilasero, del Periódico de Cataluña, pregunta. Usted dijo el lunes que casi todas las comunidades autónomas estaban en riesgo muy alto según el baremo de alertas aprobado por el Consejo Interterritorial. ¿Podría precisar cuáles son las pocas que no están en ese nivel de alerta máxima? Al día siguiente de aprobarse el baremo, la Comunidad de Madrid aprobó unas medidas más laxas de lo que marcan su nivel de riesgo. Los bares cierran a las 24 horas en vez de a las 23, no cierran su interior, sino solo al 50%, y las restricciones a la movilidad se aplican a partir de los 500 casos, no de los 250. ¿Han pedido a Madrid que se ajuste a lo aprobado? Bueno, primero voy a contestar la segunda parte y luego voy a enseñar unas figuras. La Comunidad de Madrid a nosotros sacó, no sé si fue ayer o antes de ayer, sacó una nueva orden, me van a disculpar, yo no he tenido tiempo de leérmela. Madrid está implementando medidas importantes y la evolución de Madrid es favorable. Nunca podremos decir que la situación sea buena porque estamos todavía en incidencias muy altas, pero la evolución es favorable. Hay que valorar todos los indicadores. Hay, si recuerdan, son ocho o nueve principales en ese documento que se publicó la semana pasada y luego hay hasta 21, si no me equivoco, complementarios que tienen que permitir modular la interpretación de los principales. La Comunidad de Madrid ha hecho una valoración, una interpretación y está tratando de limitar zonas que tienen un impacto en el resto de la comunidad y zonas que están mejor. No sé exactamente ahora mismo, no tengo en la cabeza las zonas que ha podido delimitar, no delimitar, confinar, no confinar la Comunidad de Madrid, pero sí que es cierto que está haciendo medidas que sus expertos consideran importantes, no voy a entrar yo ahora mismo a valorarlas. En cuanto a qué comunidades están en riesgo alto o muy alto, que si no recuerdo mal es exactamente lo que dije, las que están en rojo muy oscuro o en rojo vivo. Creo que no hay mucho más que decir. El periodista nos pregunta también por las que no están en ese nivel de alerta máxima. ¿Cuáles serían? Bien, pues ahora mismo hay cinco comunidades, algunas muy injustitas, pero cinco comunidades que no entrarían en ese nivel de alto o muy alto, pero que siguen teniendo incidencias muy altas, que siguen teniendo positividades muy altas, aunque alguno de los otros indicadores esté mejor. Ahora mismo Galicia, Cantabria, la Comunidad Valenciana, parte de la Comunidad de Baleares, en concreto Menorca, Formentera, Ibiza y Canarias, que tiene una situación claramente mejor que el resto del territorio, no estarían en riesgo alto o muy alto. Algunas de ellas están muy cerquitas. Si implementan medidas más potentes, la verdad es que desde mi punto de vista es un factor de precaución que puede venirles muy bien, pero desde luego está en una situación un poquito menos grave o menos complicada que el resto. El resto estamos en una situación de riesgo de nivel, si recuerdan el documento, de nivel de alerta tres o cuatro, y el cuatro era aquel extremo en el que había que aplicar medidas extremas, como por ejemplo las que se han incluido en el decreto de alarma. Y el último turno de palabra es para Begoña Sanz, de Radio Nacional de España. Ella insiste en que en el momento actual de la epidemia, ¿hasta qué punto es eficaz un cierre perimetral de una región durante un puente? ¿Cuál es la razón por la que el decreto de estado de alarma establece siete días? Y en caso de incumplirse, ¿cuál sería la respuesta del ministerio? Y una segunda pregunta, ¿cuál es el perfil de los hospitalizados en esta segunda ola? ¿Y cuál es el tiempo medio de estancia tras el ingreso, también en el caso de las OCIS? Bueno, en cuanto al confinamiento y al decreto de alarma, el decreto de alarma dice lo que dice, el confinamiento de siete días. Es cierto que esto es modulable por las comunidades autónomas para territorios específicos. Yo creo que ya hemos contestado a lo largo de la rueda de prensa varias veces a esa pregunta, si no le importa, no vamos a repetir, porque, entre otras cosas, creo que me han visto varias veces. Mira, el teléfono es que tengo que irme de verdad ya. En cuanto a la situación de los hospitalizados, la edad media de los hospitalizados es más joven que la edad media en el periodo de marzo y abril. La edad media de los que ingresan en UCI es más joven que los que ingresaban en UCI en marzo y abril. Es decir, no mucho más, pero sí que es algo más joven. La edad media del total de casos es mucho más joven que la edad media de los casos en marzo y abril. Por lo tanto, la situación es mejor, pero las personas que están hospitalizadas es porque lo necesitan. Por lo tanto, son personas vulnerables y personas de riesgo. Por supuesto, las personas mayores lo son, pero hay otros grupos de riesgo que están hospitalizados. Las estancias medias no las conozco ahora mismo. Tenemos alguna información de fondo, pero no le podría decir la media nacional. Sí que le puedo decir información de algunas comunidades autónomas. Sabemos que la estancia media, tanto en UCI como en hospitalizados, es algo menor de lo que era en marzo y en abril. Durante los meses de agosto y septiembre era significativamente mejor, de entre cuatro o cinco días incluso en las comunidades de las que teníamos información durante esos meses. Pero sí que sabemos que ahora mismo ha habido un pequeño incremento en la estancia. No mucho más, pero sí que si habíamos reducido cuatro o cinco días, ahora a lo mejor se ha podido reducir y se ha quedado en tres o cuatro días. No le podría dar mucha más información porque no tengo los datos, pero sí que la estancia media también es diferente a la que observamos entonces. En las UCIs, por supuesto, siempre es mayor. Si hemos llegado a tener estancias medias de UCI de hasta medias, de 14 o 15 días, lo que implica que había muchos casos que estaban hasta 30 o 40 y algunos han estado muchísimos días, ahora mismo podemos estar en estancias medias que se han reducido a lo mejor un 10 o 15 por ciento de tiempo. Pero, de todas formas, vamos a tratar de obtener la información de las estancias medias y les podremos dar más información en algún otro momento. No les puedo decir exactamente cuándo porque no es ahora mismo una información que estemos manejando día a día. Gracias. Acabamos aquí la rueda de prensa. Muchas gracias. Y siento el tener que irme tan rápido, pero hoy tengo un compromiso importante. Gracias. Gracias. Gracias.